El asedio de López Obrador, un riesgo personal. Esto es lo que escribí para este martes 1 de agosto. El presidente López Obrador tiene sus obsesiones discursivas entre las que me ha colocado, señalándome a veces o denunciándome, apuntándome a veces como enemigo, a veces como adversario, lo que he rechazado como rechazo ahora cada vez que me coloca en esos terrenos de confrontación y de riesgo. Sus seguidores así lo escuchan y así lo asumen, enemigo y adversario, lo que me coloca en un terreno de riesgo que denuncio y asumo, pero no me intimida. Invoca al presidente su ejercicio de libertad de expresión y hasta derecho de réplica, cuando uno y otro son esencialmente de los gobernados, por la posición de privilegio y recursos de los que dispone López Obrador como presidente de la República, empezando por su esquema de seguridad militar que niega, dice que lo protege el pueblo bueno, no es verdad, lo protege el ejército, lo protege a él y a su familia, en su palacio y en los desplazamientos de todos como sus antecesores. En eso no ha cambiado nada y me parece bien, por el cargo que ocupa. Pero desde ese blindaje palaciego, desde ese blindaje militar, el presidente dispara impunemente desde las bañaneras sin consideración alguna de lo que su violencia verbal crónica puede influir en la violencia real en su feligresía, lo que representa un grado de responsabilidad ante hechos que pudiera provocar. Y le doy los datos publicados apenas por la agencia SPIN de Luis Estrada. De los 1.704 días de su gobierno, hoy inicia sus últimos 14 meses, López Obrador ha encabezado 1.148 mañaneras. De ese total, 1.148 mañaneras, soy el segundo periodista más señalado por él, 158 veces que equivale al 18% de sus conferencias. Pero el acoso ha ido en aumento. En 2019 me mencionó, me señaló pues, dos veces. En 2026, en 2021 subió 38. En 2022 subió 51. Y en los siete meses de este año lleva 59 veces que me ha mencionado, que me ha señalado. Así, el asedio presidencial de López Obrador contra este reportero. Y yo solo le reitero, presidente, que yo no soy su adversario, ni su enemigo, porque no quiero que el presidente sea mi adversario, como a veces se comporta, y menos mi enemigo, que ya sería más grave. Pero el hostigamiento presidencial es crónico, obsesivo. Y eso, y eso como se vea, es un riesgo. Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso.